Por supuesto, Katy, vamos a hablar un poco sobre, bueno, es una entrevista de nicho, ¿no? Para aquellos productores, estudiantes de agricultura, que les interesa conocer un poco más sobre la agricultura en ambientes controlados. Justamente esta mañana nos acompaña Laila Espinosa. Ella es la directora para la Fundación, o de la Fundación para el Desarrollo de la Agricultura. Bienvenida a Next Noticias, Laila. Usted nos trae buenas noticias, Panamá es un pionero, uno de los primeros países que implementa esta agricultura en ambientes controlados en el sector de Río Hato. Pero, ¿de qué va esto? Para que nos explique un poco más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la producción en ambiente controlado, somos líderes en Latinoamérica. De hecho, fuimos merecedores del Premio Innovadores de América el año pasado en cuanto a este tipo de tecnología. La producción en ambiente controlado es producir en cuartos fríos, donde se controlan todos los aspectos de la producción y se protege el producto de manera que se produce sin pesticidas. Allí controlamos todo lo que es la temperatura, la humedad, el CO2, la aireación de las raíces. La fertilización siempre tiene en constante, a disposición todo el tiempo las plantas, la fertilización, de manera tal que puede crecer un producto con todos los requerimientos nutritivos meritorios. ¿Qué se puede producir en ambientes controlados? ¿Esto serviría a esta tecnología ahora de punta al productor nacional, el productor, por ejemplo, de cebolla, de melón? Claro que sí, las posibilidades son infinitas. Inmediatamente nosotros tenemos lechugas, hemos hecho pruebas con hierbas aromáticas, fresas, pepinos, pimentones, sandías, berenjenas, tomates. Y hemos visto en Asia, por ejemplo, en Japón, donde está mucho más desarrollado este tipo de tecnología, hemos visto melones, arroz, plátanos, lo que se le ocurre. Incluso hemos visto arbolitos de manzana como de tres pies cargados hasta más no poder y no son genéticamente modificados, sino que son con poda. ¿Es mucho más costoso versus la producción tradicional? La inversión inicial es un poquito alta, pero a la larga, por supuesto que la ganancia es mucho mayor y no hay riesgo, el riesgo es mínimo. ¿Se puede decir que un producto que sale de este ambiente controlado es orgánico, por ejemplo, porque siempre está esta disputa ahora que está esto también muy de modo, que la gente ha entendido que lo más natural es lo más saludable al cuerpo? ¿Se puede decir que un producto que sale de estos ambientes es orgánico o no es orgánico? Definitivamente es cero pesticidas. Podemos garantizar que es un producto completamente saludable. Pero hay quienes dirían, si no viene de la tierra, no es orgánico. Eso depende de... hay gustos y colores. Hay personas, por ejemplo, que prefieren lo producido directamente de la tierra. Sin embargo, un producto producido en tierra directamente puede tener alguna deficiencia en cuanto a calcio, fósforo, hierro, por el mismo desgaste de la tierra. En ambiente controlado, como te comenté, los productos están en una bandeja donde tienen toda la nutrición que requiere para poder crecer un producto saludable. Ustedes también quieren hacer la invitación a un congreso para el productor nacional, para los estudiantes, sobre la agricultura en ambiente controlado, justamente de qué fecha a qué fecha se va a realizar y cuáles son los temas que van a abordar. Es correcto. Este segundo congreso internacional de agricultura va a ser en el Hotel El Panamá, los días 17, 18 y 19 de mayo. Nosotros hemos invitado a los catedráticos más conocedores de este tema a nivel mundial. Viene el doctor Kosai de la Universidad de Chivas, que tiene más de 30 años haciendo pruebas con este tipo de producción. Viene el doctor Gary Studi de la NASA, que es la persona encargada de alimentar la tripulación que va a viajar a Marte. Ellos están haciendo ya hace muchos años pruebas en ambiente controlado para poder alimentar a la tripulación, para poder producir alimentos más saludables. Y vienen profesores de diferentes universidades, la Universidad de Holanda, del Texas AIM, de varias universidades de los Estados Unidos, de la Universidad de Taiwán. Todos son catedráticos y tenemos una pequeña área de exposición donde empresas privadas que tengan algún tipo de servicios o productos relacionados con la producción en ambiente controlado puedan prestar asesoría o vender sus productos. ¿Qué más incluye a esta conferencia? ¿Se le va a entregar una certificación o algún tipo de reconocimiento a la persona que participa? Por supuesto. Estamos de la mano de Senacit, del CAF, del ICA, de la Universidad de Panamá, de la UTP. El certificado que van a recibir va a ser firmado por el doctor Cosay de la Universidad de Chiva, por un miembro de la Universidad de Panamá y por un miembro de la Fundación. Pero el Congreso incluye los tres días de capacitación, coffee breaks, almuerzos, una cena de gala que hacemos el día jueves y es bastante, bastante completo. Bueno, ya lo saben, la invitación entonces está abierta para quienes les interesa conocer un poco más de esto tan innovador, agricultura en ambientes controlados, sobre todo dirigido a estudiantes de esta cátedra y, por qué no, también a productores nacionales que quieran innovar en su producción. Gracias por estar aquí, Laila, haciendo esta invitación.